Y me da muchísimo gusto saludar esta tarde a la doctora María Enriqueta Bairidó, presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. ¿Cómo le va, doctora Enriqueta? Le mando un saludo muy grande. Ya sabes, de nuevo. Gracias por la audiencia. Oiga, doctora, doctora Bairidó, dígame una cosa, porque en los hospitales es común que haya bacterias, que la gente se contamine por alguna bacteria que quedó en el hospital. En esta situación, pues, esto se viene a complicar aún más, ¿no? Platíqueme usted. Absolutamente. O sea, los hospitales son sitios de queso para adquirir infecciones por bacterias. La situación es que ahora, además de estas bacterias, podemos adquirir el virus. No solamente las personas enfermas que ingresan, sobre todo también los trabajadores de la salud. Eso es un problema, un problema muy importante. Sí, es un problema muy importante. Oiga, doctora, fíjese que siempre estamos en vivo, por supuesto a través de la televisión y muchísima gente nos ve a través de la televisión, pero también a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter y a través, por supuesto, de YouTube. Y la gente participa y participa muchísimo, porque tiene muchas dudas. Y usted, en este momento, representa una autoridad que nos puede explicar exactamente qué es lo que sucede con este virus cuando una persona ajena a la enfermedad entra a un hospital. En fin, usted es la experta. Por ejemplo, Ismael Dávila, a través de Facebook, dice, ¿El piquete de mosquito transmite el virus? No, no lo transmite. Lo transmite la dispersión de gotas que podemos hacer al hablar, al toser, al estornudar. Y es muy importante por eso la higiene. Ahorita, más que nunca, yo creo que la humanidad ha sobrevivido por la higiene. Son medidas esenciales. Estamos jugando ahorita una verdadera lucha biológica, y lo dije en el contexto biológico, no en el contexto de guerra. Un virus nos está ganando la batalla. Y nosotros lo que tenemos a nuestra mano realmente es la higiene de manos. Número uno, higiene de manos, ya sea con agua y jabón, con espumas, con geles que tengan alcohol 70%. Es fundamental que nos estemos higienizando las manos o lavando las manos con agua y jabón. Es fundamental. El distanciamiento social para evitar ser contaminados con estas gotas que llevan una cantidad muy importante de virus que están ya infectados. El uso de cubrebocas, que en la actualidad yo les recomendaría no solamente para el uso en el hospital, sino para el uso en la calle, en el metro, en el camión. Usen cubrebocas, que para la población en general no es necesario cubrebocas. Y no es cubrebocas, es cubre nariz. Yo veo a mucha gente nada más cubriéndose la boca, es cubre nariz, boca, pero se pueden usar paliacate, sino porque tenemos una escasez de este tipo de material. Lo necesitamos, este material, el personal de salud. El personal de salud y las personas que estén en el hospital son elementos indispensables para esto. Porque la mayor cantidad de los virus se reproducen en la garganta. Ustedes tienen una predilección por la garganta y por entidades aéreas superiores e inferiores. Doctora Maridó, fíjense que hace unos momentos, y esta pregunta que nos hace Víctor López a través de Facebook, muchas gracias Víctor, dice, el gel antibacterial mata el virus. Esto viene a cuenta porque hace unos momentos, platicaba yo, que recomendaban, no nada más en México, sino en todo el mundo, utilizar la bicicleta para no usar el transporte público como el metro, y con esto evitar la aglomeración de personas y con esto evitar la propagación del virus. Pero comentaban que es importante ahora usar la bicicleta para transportarse. Pero decían que las bicicletas que se rentan en distintas calles de la Ciudad de México, esas no, porque no sabemos quién las usó y si están completamente limpias. Pero si uno lleva su gel, como pregunta Víctor, si uno lleva su gel y se sube a esa bicicleta, y antes de tocar el manubio, y antes de poner el asiento, y antes de tocar, vaya, la maquinita para pasar la tarjeta, ¿le echa gel? ¿Con eso se mata el virus? O lo pregunto igual, cuando uno va al cajero para sacar dinero, si uno se pone gel en las manos y luego aprieta los botones, con eso ya matamos el virus que pudiera estar ahí alojado en ese metal. O cuando vamos a un comercio, por ejemplo, y estamos usando la tarjeta de crédito y nos piden el NIP, si le ponemos primero a la mano gel y luego tocamos los botones, ¿con eso matamos el virus? Bueno, sí, o sea, es importante llevar toallitas o dispensadores de gel con alcohol o dispensadores de espuma con detergentes en el momento en que uno no se puede lavar las manos con agua y jabón. Es importante llevarlos y con una toallita limpiar lo que vamos a tocar y después nuevamente higienizamos las manos. O sea, la higiene de manos es el puente y evitar tocarse la cara. Pero es importantísimo que cuando uno va a tocar algo, limpie antes y después se limpie de todo las manos. Muy bien, eso es bien importante. Entonces, lo que usted recomienda siempre es, de entrada, limpiarse, lavarse las manos con agua y jabón. Si hay gel, usar gel. Y nunca llevarse las manos a la cara, porque eso es lo que lo propaga, ¿no? Exacto. Si uno se toca la boca, la nariz o los ojos, que realmente estamos muy acostumbrados a hacerlo, nos podemos contaminar. Es fundamental la higiene. Hacer esto, friccionarse las manos. Realmente hacer esto es fundamental todo el día. Todo el día estar haciendo esto. Y no acudir a los hospitales a menos que sea estrictamente necesario. Como dice el doctor López-Catel, quédate en tu casa, quédate en tu casa. Es fundamental porque los servicios de salud se van a ver rebasados si nosotros no seguimos las medidas necesarias. No queremos enfermarnos, no queremos que se enferme nuestros familiares, nuestros amigos. Y sobre todo no queremos que se enferme el personal de salud. Sin el personal de salud va a ser una catástrofe. Tenemos que cuidarnos todos. Es una lucha biológica, insisto, en que con la humildad de humanos tenemos que ganar el virus. Doctora, qué importante lo que nos acaba de decir. Lo más importante de quedarnos en casa es precisamente que este virus no se propague, pero también para defender la vida y la salud de miles y miles de profesionales de la salud que en este momento se necesitan para atender esta emergencia. Entre más nos quedemos en casa, este virus no se va a propagar, no se van a saturar los servicios de salud, que en algún momento va a haber una complicación. Pero lo importante, lo importante es que no se propague y ser muy responsables en el lavado de manos y a la hora de actuar, incluso entre nuestra propia familia. Muchísimas gracias, doctora. Y si me permite, regreso con usted porque es bien importante tener contacto con usted y nos platique y nos oriente día a día qué es lo que tenemos que hacer. Usted es la profesional, usted es la que sabe y nosotros nada más preguntamos y somos el medio entre la gente y usted. Gracias. Mucho gusto, Eduardo. Gracias, doctora. La doctora Enriqueta Marido. Gracias. 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 Gracias.